Cuando oí hablar de que Alicia había vuelto a escribir otro libro, lo primero que pensé es, bueno, este libro va a tener que esperar un poquito. Y pensé esto, no por ella, y por supuestísimo no por su libro, sino porque llevo unos años que simplemente leo inglés. Entonces era como que aún no me apetecía todavía engancharme a leer algún libro en español. Pero un día, pues quedamos a tomar un café y empezó a hablar de su libro. Y pues lo que pasa, pues me puso los dientes largos y pues me entraban unas ganas locas de leer su libro y enseguida supe que no podía posponerlo en el tiempo. Y así fue, pues empecé a leerlo. Cuando, en ese café, cuando me regaló su libro, lo primero que le pregunté fue, Alicia, ¿por qué una peonza? ¿Por qué has elegido, te acuerdas? ¿Por qué has elegido una peonza para la portada? Y, bueno, cuando empiezas a leer esta historia, claramente entiendes que el por qué la peonza, toda la trama, gira en torno a este objeto. Con lo cual ves que es muy acertado el que haya elegido una peonza para la portada. Sin embargo, el título me traía de cambio. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que cuando tengo un libro en mis manos, lo primero que hago es analizar el por qué el autor ha decidido leer ese título. Pues con el libro de Alicia hice lo mismo. Vi en la sombra de un trato y dije, bueno, pues empezamos a leer y vamos a ver por qué Alicia ha elegido este título. Empezaba a pasar capítulos y decía, no sé, no entendía el por qué este título. Tal era la cosa, la duda, que cuando terminé el libro le llamé y dije, vamos a ver, Alicia, explícame por qué le has dado este título a este libro. Ella me dio su razonamiento y mis conclusiones eran muy similares a lo que ella me explicó. Pero me costó muchísimo llegar hasta ahí, muchísimo. Y creo que esto es lo apasionante de esta historia. ¿Qué dudas? Dudas tanto que dudas hasta del título. Entonces, para mí era tremendo. De hecho, si tuviese que destacar algo de este libro, destacaría tres cosas. Una de ellas, lógicamente, es lo que estamos hablando, la duda. Te pasas todo el libro dudando. ¿Vale? Por ejemplo, ahí, sin dar detalles, ¿vale? Hay un personaje que tiene como un problema psicológico-mental que necesita ayudar a un psicólogo. Y este personaje te pasas todo el libro diciendo, pero lo que le está pasando es real, es producto de su imaginación. Esto es apasionante. Mantienes toda la duda y la intriga en el libro. Otra cosa a destacar, que a mí me gustó mucho, fue que no hay un hilo continuado. Me explico. En el libro hay una historia, todo continúa en el tiempo, bien. Pero cada capítulo está como enfocado a un personaje. Y aquí hay algo que Alicia hace muy mal. Porque estás leyendo un capítulo y cuando va a terminar, siempre hay algo pequeño que te hace que quieras seguir leyendo. Te pone la mileros labios. Y de repente viene otro capítulo que cambia de personaje, que cambia el hilo de la historia. Y esto, Alicia lo hace muy bien porque te mantiene enganchado. Entonces, esto en un libro es apasionante. Y la tercera cosa que yo destacaría en este libro, y que creo que Alicia lo hizo muy bien, fue la capacidad de empatizar con los personajes. Hay personajes muy distantes. Entonces, creo que Alicia te hace que generes una cercanía entre ellos. Por ejemplo, yo hay un personaje que le cogí mucho cariño. No es ni mucho menos protagonista ni nada, pero le cogí mucho cariño. Y cada vez que le pasaba algo a este personaje, le daba una rabia, una tristeza si ya era algo malo. Entonces, eso es lo bonito del libro, que te engancha, te hace que te lo traigas a tu terreno, lo hace muy realista. Y esto me encantó, me gustó mucho. Entonces, pues eso, le tengo mucho cariño a esta historia. Y yo creo que como presentación, hasta aquí mi interpretación del libro, porque si no se mueve la lengua, iré a contar una cosa de ustedes. Lo que sí, antes de terminar por mi parte, me gustaría destacar una cosa. A ver. Y es la maravillosa faceta de Alicia, de poder hablar de cosas tan dispares, tan diferentes y variadas. Porque yo a esta chica la conocí escribiendo una biografía de una enfermedad. Después escribiendo con la pintura, a través de la pintura. Y ahora ha hecho un thriller psicológico tremendo de calidad, profesional, total. Así que, mi total admiración. Felicidades. Bueno, me toca a mí. ¿Esto? ¿Va? ¿Es él? Bueno, yo estoy un poco nerviosa porque, como muchos sabéis, yo siempre suelo estar del otro lado, o vendiendo los libros o asistiendo a presentaciones. Y es la primera vez que me invitan a hablar de sobre un libro de alguien. Y ha sido Alicia, que es una de mis mejores amigos de hace más de 20 años. Cosa que es muy agradecida. Y, como siempre, pues me lo tengo volado. Y yo, pues digo que sí. Pues yo, Alicia, digo que sí a casi todo. Voy a hacer un inciso porque es que lo tengo que decir, ¿no? Y es que fue muy gracioso porque cuando yo se lo propuse a Isma, Isma pensaba que le estaba proponiendo vender los libros. Y yo le decía que no, que no, que no, que yo te quiero de protagonista, que yo te quiero sentada al lado mío, hablando, que te mereces ahí un hueco. Y, no sé, fue muy entrañable ese momento de la petición. Y la he conocido. La verdad que sí. Entonces, nada, coincido en todo lo que ha dicho Vanessa, de hecho estaba sintiendo porque leyendo el libro tenía exactamente la misma sensación. De hecho, cuando empecé a leer, yo, eventualmente, mi mantra el último mes ha sido Alicia se traído la olla, a ti que se traído la olla. Porque para mí ha sido un cambio de registro total de lo que estábamos asombrados a leer. Porque, claro, veníamos de nadie dijo que fuera fácil, que era tu experiencia personal, que venía a través del blog que escribiste, cuando empezaste a escribir ese blog, que yo lo recuerdo perfectamente, porque lo leía en MSN. Y era mi forma de estar en contacto con todo lo que estaba pasando. Y ahora ahí pasamos a la idea siempre que yo había parado. Igual, otra vez, o sea, siempre nos conocimos mucho, pero a través de tus libros siempre ha sido como conocerte un poco más, porque eran tus experiencias personales, y a través de ahí podíamos seguir hablando y viendo un poco todo lo que estaba pasando, igual que con la transparencia del instante. Bueno, claro, con este, corto-circuito. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado este libro? Porque es una drama, lo amite, o sea, de la mosca, o sea, lo habéis escuchado mucho, que es que te atrapa desde la página uno. El lenguaje es un lenguaje súper directo, súper... O sea, te atrapa. Realmente yo he tenido algunos pasajes, y yo me escribí, ¿cómo se hace? Y, o sea, es que realmente te has abierto la mente. O sea, ha sido un vaciado de imaginación. Yo siempre he sabido que tenías mucho un interior, que ha sido una explosión de ese mundo interior, y de transformarlo aquí. Y ha sido muy... Ah, ha sido muy agotador. ¿De verdad? Sí, de verdad. Ha sido agotador porque tenías que comentarlo, ¿sí? No, no. Pero, vamos, es alucinante. Y entonces, nada, simplemente agradecerte, pues, estar aquí, pues, hablar un poco, pues, eso, de los embolantes, que siempre me metes, que también, pues, lo que te hice el año pasado era hacer el libro de la Utopía, que también fue una experiencia en oro, porque ahí me psicoanalicé yo. Porque, nada, me dijo, yo le dije, digo, pero ¿qué quieres que te cuente? Y dice, no, pues, tú hazte un vídeo de unos 20 minutos, pues, hablando de, pues, de tu trabajo, de cómo empezaste, entonces, claro, decía, era algo que nunca había hecho, o sea, yo, a mí, mi librería, y, pues, en mi día a día, entonces, pues, como una revisión de una bibliografía. Yo tenía esa clase, pues, como paso por paso, y para mí fue algo mío, el deseador también, y además, ¿eh? Interrumpo otra vez, porque me encanta, y diré que lo he ido súper bien, entonces, ya dicho, ¿eh? Que aquí mucho hay que ver vergüenza, pero luego, vamos, se soltó de una manera tremenda. Entonces, nada, para mí fue una experiencia también, pues, súper enriquecedora, y que os recomiendo que, aunque no lo publiquéis, pero que os grabéis 20 minutos, comentando los últimos 10 años de vuestra vida, porque luego me dices, ¡uh! Te planteo muchas cosas. Y, nada, pues, que Alicia no para, es un ejemplo para, yo que me muevo en el mundo del libro, y de escritores, y autores, es una pasada lo que ella hace, porque es que día a día, ella está en contacto con escritores, con editores, hablando de libros, haciendo reseñas, y, o sea, es que ella, más niobrena que yo, o sea, es esto, está muy en contacto con todo eso, y eso, pues, a mí también me gusta, porque también es otra forma que nos une, o sea, a lo largo de nuestra amistad, unas veces nos ha unido más, pues, a lo mejor la música, la salida, los conciertos, otras veces, la maternidad, las relaciones, y ahora, pues, nos está uniendo mucho el tema de los libros, y presentaciones, y, nada, pues, esto, básicamente todo lo que yo quería comentar. Y ahora es cuando llega el problema, porque siempre me pasa lo mismo, y es que me busco gente tan buena a la hora de hablar de mí, de mi libro y todo eso, que luego cuando me pongo a escucharlos, me pongo a disfrutar, porque hoy he disfrutado aquí de los libros, escuchándolas, y digo, ostras, ¿y yo qué iba a decir, no?, y me quedo ahí un poco, un poco pillada, ¿no?, además de que en esta ocasión, como ya han dicho mis compañeras, que se me va un poquito la cabeza a veces, pues, había decidido, en lugar de que lo principal de lo que voy a hablar fuera mi libro, que lo principal fuera otra cosa, para dejarlos pillados, como un libro, de lo que yo quiero hablar, es de los retos, porque yo soy una persona que a lo largo de mi vida he dormido poniendo muchos retos, y algunos han sido con el tema de la literatura, ¿no?, con el primer libro no me dio tiempo a ponerme reto, porque ya como tenía cáncer, pues ya estaba demasiado bloqueada, ¿no?, con el segundo libro, mi reto fue, pues, transformar algo tan duro como lo es la ansiedad, en una herramienta para poder ayudar a otras personas, entonces, para mí, sacar siempre que yo me paro fue un reto muy grande, porque me obligué a contar cosas muy íntimas, y a contactar tanto con mi yo interior como con el de los demás, ¿no?, pero yo no me canse, yo dije, yo quiero más retos en mi vida, y mi siguiente reto fue cuando dije, pues yo ahora lo que quiero es hacer un libro ilustrar, porque sí, y me apetece, pero es que quiero hacérmelo yo todo, porque sí, porque yo lo valgo, y ya que me pongo, pues, lo quiero, lo quiero una cuatro, lo quiero grande, y lo quiero a color, y, oye, fueron retos, porque son cosas que cuando no existe todavía el libro, cuando lo visualizas solo en tu mente, pues son complicadas, ¿no?, de llevar a cabo, y dije, toma ya, que lo he hecho, entonces vino el momento de decir, pues ahora, ahora ya, ahora ya se van a enterar, todos, y yo, también, digo, y este libro, este que tenéis aquí, ha sido mi mayor reto, ya les voy a explicar por qué, porque hay muchos motivos, ¿eh?, el primero, por el cambio totalmente radical de estilo, porque cuando siempre has escrito sobre ti misma, o sobre relatos cortos de cómo ves el mundo, sobre distintos temas, de repente, decir un thriller psicológico, y digo, ah, vamos allá, y para mí, era un reto, pues, bastante grande, ¿no?, el cambiar de registro y el animarme hacerlo, eso me llevó, pues, a muchos ensayos y errores, a que a veces tenía el libro ya casi acabado y volver para atrás y reescribir mucho, a tener muchas dudas, a tener que trabajar mucho, pero oye, no conseguí, y estoy, estoy satisfecha, pero no era el único reto, porque yo si hago algo lo hago lo grande, yo no me ando con chiquitas, el siguiente reto fue el hacerlo en otro país, yo que me pongo a hacer un libro, digo, aquí, bueno, entonces elegí un pueblito inglés, chiquicito, en medio de la nada, porque a la ambientación que tiene este libro, mis compañeras lo podrán decir, que son las que se lo han leído, pues le pega ese rollito de lugar en medio de la naturaleza con un clima más oscuro, la lluvia, me asececí, entonces yo al principio pues me fijé, empecé a investigar a ver qué pueblo cogía y todo eso, y me fijé mucho en un pueblo que se llama Light Water, que existe, y dije, esto me lo voy a investigar yo, que no voy a hacer, nada, me metí en internet, en la página del ayuntamiento, en páginas web, en blogs de gente del pueblo, yo que sé, en las rutas en dedictas, en no sé qué, en comercios, miré qué tipo de negocios había, de qué había más, de qué había menos, me metí en el Google Maps y caminé por sus calles, leí de todo, vamos, me empapé a todo, y al principio, pues el libro estaba ambientado en ese pueblo, ¿qué pasó? que llegó un momento en el que mi mente dijo, me estoy pasando un poco ya de cosas que le estoy poniendo al pueblo, entonces le cambié el nombre, que ahora se llama Lightmoons, que además tiene mucho sentido, porque hay muchos dobles sentidos en el libro, con el tema de la madera, y todo eso, va un poquito por ahí, y entonces ya pude jugar un poquito más con mi imaginación, pero vamos, no puedo imaginar lo que te hace, lo que te cambia, de ambientarlo, en Murcia, en Yecla, en Humillars, y Madrid, ambientarlo en un pueblo inglés, porque los negocios salen a otra hora, se hace de noche más temprano, el clima es diferente, las costumbres son diferentes, lo que pueden estar viendo en la tele es diferente, las noticias, todo cambia, entonces, me llegó a investigar muchísimo, de hecho, lo voy a contar una anécdota, es que una tarde, me apetecía que un, que uno de los protagonistas estuviera leyendo una revista, encima era en otra época, bueno, me puse a investigar qué revistas son las que se leían en los años 80, en Inglaterra, que me puse toda la tarde leyendo cosas, ahí como una loca, y luego al final, ese pasaje no aparece en el libro, porque no la apeteció, pero hago, me investigué ahí, o no está escrito, pero no me creáis, los retos siguen, y ¿cuál fue mi siguiente reto? Pues mi siguiente reto, o el tema temporal, porque dije, voy a hacer yo aquí en la actualidad, nada, entonces, la primera parte del libro está ambientada en los años 80, la segunda en los 90, y la tercera, iba a ser en la actualidad, pero se me hacían muy viejos los personajes, y se quedó en la década de 2000, son, son, cosas que hay que reestructurar un poco, y bueno, pues, ¿qué ha ocurrido con todo esto? pues, que otra vez me tocó investigar, así es que, así no se puede, porque, claro, yo quería poner también, cosas de la época, iba mirando, a ver, en este año, ¿qué ocurrió? A ver, ¿qué pasaba con no sé quién? ¡Ay, tal! de hecho hay una escena, que yo que sé, que una protagonista entra en un sitio, y los compañeros de piso están viendo a Lady Di en panorama, hablando de la infidelidad de su pareja, no sé, es que hay cosas que, me gusta el utilizar el contexto, para poder usarlo en la trama, pero claro, eso lleva trabajo, y bueno, resumiendo un poquito, con todos estos ingredientes, con todos estos retos, pues, llegué a este, a este trabajo, y la verdad es que estoy muy satisfecha, porque, yo al principio tenía miedo, decía, ¿qué le parece a la gente, no? y digo, a ver, pero, poco a poco, empezaron a llegar las primeras críticas, y todo el mundo coincidía en lo mismo, o sea, era, ay, estaba intrigado hasta el final, ay, no podía parar de leer, ay, tenía dudas hasta el último momento, madre mía, y, o te ponía, a flor de piel, y tal, y era como, guau, y no sé, estoy súper contenta, porque, a los dos de los años, pues, ya voy teniendo lectores fieles, que me conocieron con mis primeros libros, que poco a poco fueron, eh, leyéndome, y que ahora se han leído el último libro, y que me, me siguen diciendo lo mismo, ¿no? me siguen diciendo, guau, ¿cómo has progresado? ¿cómo has evolucionado? ¿cómo has avanzado? y, para mí eso es, es súper gratificante, ¿no? me encanta, el haber conseguido, eh, tirar para adelante con mis retos, y, y encima que haya llegado un punto más allá, ¿no? que no solamente haya conseguido, eh, lo que yo me proponía, sino también, pues, que a la gente le llegue, ¿no? que le, le transmita cosas, además, mis libros son muy emocionales, yo juego mucho con, en este libro juego mucho, por ejemplo, con el tema del miedo, con el tema de cómo se enfrentan los personajes ante decisiones difíciles, cuando tienen que decidir cosas y decir, ¿qué hago? o sea, ¿qué es lo que está bien? ¿qué es lo que está mal? ¿cómo me enfrento a mis miedos? ¿a qué se deben mis miedos? y, no sé, es un punto de vista, que yo creo que, que le da también, su toque, ¿no? y, como no quiero ser muy pesada, y lo que quiero es dejaros con el nervio puesto ahí, de, ¿qué pasará? ¿qué pasará? no quiero leer, lo que voy a hacer es que os voy a leer un capítulo, que, como es de los primeros, pues, no os va a decir demasiado, pero, bueno, al menos vais a ver un poquito el tono con el que, con el que está escrito, bueno, y ya pues, os voy a decir otra cosa, eh, como yo soy rara y me gusta hacer cosas extrañas, jajajaja, pues, una de las cosas que se me ocurrió, para que fuera un poquito más original, es que puse aquí, una sopa de letras, para que el lector, pues, entre capítulo y capítulo, si se aburre, pues, que se ponga aquí a buscar personajes, a buscar lugares, que cosita en el libro, que bien, es original, eso es lo que no lo habéis visto en otro libro, jajaja, y ahora voy a leer el capítulo, es el primer capítulo, justo después del prólogo, el prólogo cuenta muchas cosas, pero no os lo voy a leer, para que, adecuado, 23 de octubre de 1986, 3 y 21 horas, uy, perdón, Murray Wood, se despertó sobresalzado, necesitaba tranquilizarse, así que se puso su mano sobre su pecho, y lo estiró profundamente, para reducir el ritmo y la intensidad, de los latidos de su corazón, después cerró los ojos, con pasta quince, y los volvió a abrir con soledad, notaba su cabeza pesada, y se sentía incapaz, de separarla de la cabecera, estiró el brazo, encendió la luz, y observó la enorme lámpara del techo, era un rancio plafón de color beige, que colgaba bajo unas cadenas doradas, en su parte inferior tenía un soporte, también dorado, que siempre le había hecho recordar al matinaje invertido, presidía la habitación de forma solemne, como si vigilase la estancia desde su privilegiada posición, a Molly nunca le había gustado demasiado, su elección había sido cosa de John, suspiró, prefería no acordarse de él, ni tampoco del vacío que había dejado en su cama, desde que se marchó, notó como sus ojos empezaban a obedecer, así que empleó todas las puertas que le quedaban, sin dejar de pensar en él, trató de incorporarse, pero su cuerpo seguía adormecido, pesado, sobre la mesita de noche había dos objetos que, aunque eran cambiados cada cierto tiempo, era tan común verlos ahí, que parecían pertenecer a la decoración de la habitación, tanto como el enorme plafón, uno de ellos era un vaso de cristal, el otro una tableta semivacía del grácefano, a los pies de la cama había un amplio ventanal, al otro lado, las ramas de los árboles se movían de forma violenta, pensó en levantarse y cerrar las cortinas, pero la simple idea de moverse ya la botó, había algo que no encajaba en la escena, aunque tardó unos minutos más en saber lo que estaba ocurriendo en realidad, se incorporó con un esfuerzo colosal, y notó para su desagrado, como su camisión se le pegaba al cuerpo, estaba empapada, a pesar de haberse tratado de una noche fría, había vuelto a sudar, puso los pies sobre la oscura moqueta, y dio los tímidos pasos hacia la ventana, se sentía inutizada ante el inmenso movimiento del otro lado, pero no terminaba de comprender el silencio que la envolvía, fue entonces cuando se tocó su oído, y recordó los tapones que había comprado esa semana en la farmacia Allianz, se quitó uno con delicadeza, y el tremendo grito que escuchó, le dio el corazón. Y esto es lo que comentaba Vanessa, y es que lo dijo ahí en el punto, ¿cómo que ahora qué? Y otra cosa importante, que son muy vagas, yo no sé si tú lo harías bien, pero como está a nivel de los 80, los 90, claro, íbamos a saco a sacarle un par, porque claro, si está en los 80, se hace referencia a una canción, se hace referencia a lo que ella ha dicho, a sitios, a... yo iba a ver esta canción y me iba a buscarla, así es de los 80, iba a pillarla, pero a muerte, es decir, aquí Alicia, pero no conseguí, igual que porque lo hacía como, como tú aún has hablado de retos, digo, a ver, ella me lleva loca con el título, y no quería soltar prenda, de por qué ha dado ese nombre al título, por lo que decimos de la duda, lo bonito que es, el que mantiene con la intriga, pues yo decía, ahora yo te voy a sacar a ti, a un fallo, no conseguí sacarlo, o sea, está claro, puedo dar fe, de que se documenté muy bien, porque yo creo que no sabéis lo difícil, que es buscar información, empaparte bien de esa época que ocurrió, que eventos pasaban, y lo consiguió plasmar muy bien, de repente, sin, porque claro, lleva un hilo de, en este día, en este día, al final ya, yo los días, claro, como me daba tanta rabia, de estar leyendo algo, decir, ay, ya me ha cambiado otra vez, y era, no puede ser, y claro, ya al día siguiente, las fechas que tú pasas con las fechas, yo ya no leía las fechas, y de repente me meto en un capítulo, y digo, ya la he pillado, y es que habíamos cambiado los 90, y todo el plato, y yo digo, a qué, todo el plato, o sea, por ese parte, muy bien, Anís, que muy bien. Qué gusto, qué gusto me estoy quedando, esta noche. Otra cosa que también me gustó, a la hora de jugar, con el libro, es porque, en cada época, pues tú te enfrentas a las cosas, de una manera diferente, por ejemplo, si tú en los años 80, te ocurre algo, tú no puedes mandar un WhatsApp y decirle, oye, ¿dónde estás? Tú si quieres saber a alguna persona, tú no te puedes meter a Facebook y cotillear a ver lo que ha puesto. Entonces, tienes que ir a su casa, o llamarle por teléfono, una llamada fijo, etc. Y todo ese tipo de detalles, pues yo creo que enriquecen luego también mucho la historia, ¿no? Porque puedes ir viendo un poco la evolución, ¿no? Y luego parte también el tema de los personajes, o sea, si hago un salto de 10 años, pues los personajes cambian radicalmente. Y he jugado mucho, 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 mucho con eso. Y dicho esto, como no quiero hacerlo largo, quiero ver si alguien tiene alguna pregunta, si no, pues le preguntaré a mis cómics. ¿Alguien se ha animado a preguntar algo? Bien, 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 por ahí hay personas. Yo no lo he leído. Primera Elena. Pero sí que me gustaría saber, yo te conozco de hace muchos años y siempre has sido una lectora voraz. Me gustaría saber, aunque yo tengo una idea, ¿qué autores de los que han leído te han metido en un anillo de la escritura? ¡Guau, buena pregunta! A ver, yo realmente, uno de los primeros autores cuando era más adolescente, que me picó de una manera salvaje, era Stephen King. Yo creo que lo sabe, es paciente. Porque aunque casi todo el mundo lo conoce más por el tema del terror, a mí lo que más me gusta de ese autor es como es creando personajes. O sea, me parece brillante como escapada, además estoy viendo exactamente desde aquí quiénes son los lectores de Stephen King. Me están haciendo así como la sonrisita. Es buenísimo creando personajes, o sea, él, si hace que un personaje haga algo atroz incluso, tú llegas a decir, claro, si es que es normal que haga eso, o sea, si es que, ¿cómo me iba a coger el hacha con todo lo que ha vivido? O sea, y tú dices, pero… Y yo creo que es uno de los primeros. Después de esa época de leer mucho el Stephen King, pues prácticamente leído de todo. Ahora estoy en una etapa en la que estoy leyendo mucho tu publicado, porque como bien decía Inma, me he metido en muchos grupos de lectura y hay muchos más autores, y claro, me pica la curiosidad. Y estoy en cuenta de que mucha gente fuera de los circuitos más comerciales que escribe súper bien y que no está al alcance de todos, y de repente lees un libro suyo y dices, pero quiero leer todo. Y bueno, no sé si he respondido de todo, pero no sé. Y la chica del final. Sí, quería saber si el vídeo en sí, no sé cuánto ha jugado en el cine, pero se ve así. ¿He sido enfocado más adulto, también a un público juvenil? Pues yo al principio lo jugué más al público adulto, pero hay gente que lo ha leído y que me ha dicho que lo ve muy tan bien para el público juvenil. Y ya no sé hasta qué punto. Para niños no creen, a no ser que sean de los súper, súper lectores, porque ya me ha pasado alguna vez que hay niños que ven por encima de su edad física, tiene una edad lectora más alta, pero sobre todo yo diría eso, para adultos o para juveniles. ¿Qué dicen mis compañeras? Yo diría que sí, para juvenil, a partir de 14, 14-16, si son lectores, tiene alguna conversión lectora, yo lo que sé. Lo bueno de tener una presentadora de ser, ¿no? ¿Tú, Vanessa, qué opinas? Yo lo mismo. Yo creo que ya un adolescente es capaz de llegar al alcance que tiene este libro por lo más complejo y la trama, sobre todo, de cómo se desenvuelve, que quizás ahí hay mucha interpretación de cada uno, pero si un adolescente, partiendo de la parte juvenil, de un adolescente que es lector y que le gusta la intriga, yo creo que es capaz de llegar ahí y mucho más. Igual a lo mejor está más avispado que a lo mejor nosotros, que está hablando con el título, porque ya estaba todo el tiempo ahí encerrada, pero yo desde mi punto de vista creo que sí que lo catalogaría como infantil dentro de la parte de adolescencia, juvenil, infantil, no juvenil, de la adolescencia en adelante, y una adolescente es capaz de leer el libro y disfrutarlo plenamente, seguro. ¿Es tipo enigma o todos los personajes están relacionados entre ellos? Sí, están relacionados en cierto modo, sí, tienen un microconductor que poco a poco vas comprendiendo y al final sí que están todos conectados. Pero no puedo decir en qué. ¿Ves? ¿Hay miedo? ¿Es miedo? ¿O no? ¿Miedo? ¿Miedo? Yo diría que tiene alguna pena así más intensa, pero es más a lo mejor el miedo que no? Es intenso. Sí, no es terror ni miedo, es como más psicológico. El miedo es más la parte, los protagonistas yo creo, si coincidís conmigo, que es los personajes transmiten el miedo que ellos tienen en ciertas situaciones. Pero no es que el libro sea de terror ni de miedo, no, es ellos mismos llegan a sentir un miedo que llega al lector de... Exactamente, exactamente, ese miedo... Pero si llegara a ser de que a todo. Exactamente. No hay huevos ni cosas de sábado. No hay zombies, no hay zombies, no hay zombies, no hay zombies, no hay cosas de sábado, no hay... Pero enhorabuena y deseando verlo. Yo me conocía, pero creo que tenemos muchas cosas que compartimos. Y te quería preguntar una cosa. ¿Cómo haces tú... cuánto tiempo te ha llevado este libro? ¿Y cómo haces tú rutina en la canada? Pues este libro me ha llevado muchísimo, ya os diré por qué. Bueno, el por qué está sentada ahí. Porque yo este libro empecé a escribirlo antes de quedarme embarazada, cuando la tuve, paré. Y luego ya la cabeza se me fue a otras cosas, así que no he guardado en un cajón muchísimo tiempo, ¿no? Y lo retomé, pues ahora... Pero me he tirado bastante tiempo, pero sobre todo porque he sido muy perfeccionista. Luego tenía un lector cero, que es mi marido, que es muy cruel y despiadado. Y que me tachaba cosas, en plan, esto lo puedes hacer mejor. Y me hizo replantear estos capítulos y reescribirlos. Entonces, el tema de la rutina ha sido difícil tener una rutina, porque trabajando en otra cosa y con una niña es complicado, ¿no? Pero, a ver, lo ideal es escribir todos los días. En mi caso, pues escribía todos los fines de semana. Alguna tarde que pudiera. Y lo bueno es que el tiempo que no estás escribiendo, pues estás escribiendo con la cabeza. Entonces estás pensando ideas que quieres llevar a cabo. Y cuando te sientas, pues entonces... Pues que eres todo loco. Yo, si puedo, también recuerdo que una vez tuvimos una conversación. Laura era chiquitita. Y estábamos hablando, pues, de la maternidad. Y ella, ya lo había comentado, ya empezaba a escribir un libro, que era opción, que era totalmente diferente. Pero que estaba atascada, porque estaba muy absorbida con el trabajo, con la maternidad. Y con todo lo que conlleva, y por lo que hablamos mucho sobre ese tema. Y que dije que procurasen no dejar de hacer esas cosas que a las madres, como madres y mujeres, nos hacen feliz. O sea, esas cosas que son solo nuestras. O sea, que ella no es ni la maternidad, ni la pareja, ni el trabajo. Que no dejase de hacer esas cosas, porque eso le iba a enriquecer para, precisamente, cuidar a su hija y saludar a ella. No, no me acuerdo. Sí, entonces, pues nada. Estoy muy orgullosa de que... O sea, cuando te iba a hacer el trabajo, lo dijera yo. No, pero si sirvió nada, pues aquí está. Te digo que después de que ella no es sanción. ¿Para una pregunta más? La verdad no lo he leído en este libro. Sí. Pero por lo que estoy oyendo, ha roto con todo tu estilo que decía que yo tenía. Me pregunto, ¿qué te ha hecho? Yo leí, he leído todas tus obras. Los dos primeros libros son muy personales, con una trayectoria muy angustiosa. Como el otro que hiciste es... Una buena. Sí. La trastalidad de un instante. Un instante, tampoco tenía nada que ver con el arte. Y ahora es que rompe con todo el estilo tuyo. Esta es la pregunta. ¿Qué te ha hecho romper con el estilo que tú tenías desde el principio? Pues creo que es un poco esperar ciclos, ¿no? Porque yo, digamos que a la raíz del cáncer, pues necesito expresar una serie de cosas. Y yo creo que fue un ciclo, ¿no? Sería, nadie dijo que fuera fácil, es el que cuento el día a día. Siempre que lluvio paro, ¿cómo se ve la vida con el paso del tiempo? La trastalidad de un instante es cómo ve el mundo yo en ese momento. O sea, ya no hablo de mí, ya hablo del resto de cosas, del amor, del miedo, de la vida, de la vejez, de todo. Y con eso ya como que cierro el ciclo. Y ahora ya pues me apetecía pasar a cosas del estilo, digamos, que a mí me gusta leer. A mí me encanta leer todo lo que tiene intriga, todo lo que me enganche. Y me apetecía, pues, crear un misterio, ¿no? Para mis lectores. Entonces, ¿para ti? ¿Los tres primeros que hemos nombrado, ¿la tipo de astrología? Podría serlo, en cierto modo. O sea, no exactamente, porque cada uno va de un tema, pero digamos que tienen esa relación. Que eso me he dado cuenta posteriori, ¿no? Después de haberlos escrito todos, es cual de dichostras. Digo, realmente esto encaja, ¿no? De esta forma. Ya la he escrito en otra fase. Sí, tengo una idea en mente. Lo que pasa es que, como ahora lo que me apetece mucho es disfrutar de mi hijo literario, pues, estoy más en fase de pensar y darle vueltas, que tengo ideas bastante buenas. Están más que lo diga, pero están ahí. Y quiero disfrutar mucho. De hecho, me han invitado a un montón de sitios últimamente. Estuve en la febrero de Murcia, de Cartagena, estuve en Barcelona. Ahora voy a estar en marzo en los atajales, en abril en Cieza, ahora en febrero en Isla Plana. Me estoy moviendo un montón, me están llevando de mil cosas y me siento súper contenta, ¿no? Y me apetece, pues, disfrutar este momento, ¿no? Y vivirlo con mi libro. Yo tengo una pregunta. ¿Te has planteado si el libro, el publicito original en el que te quisiste pasar que luego cambiaste el nombre, ¿te has planteado ir alguna vez allí? Tengo una gana tremenda, pero no me quedan menos por las calles. No te perderías. No me perdería. Yo no sé si me volví a la boca porque digo, no sé. No sé. Yo creo que con esto, pues, no ha tenido tan poco muy pesado. Vamos a ir perrando. Porque además, ya he dicho mi hija que se han acabado y no me quedan en la puerta. Y además, así, pues, todos los que queráis a uno de mis libros, pues, están ahí fuera. Y los dedico a todos con todo. ¿Vale? Gracias. Gracias.